Amiga, gracias, Leo. De nada. Ahora sí viene lo chido. Eso no me lo esperaba. ¿Pero qué ha pasado? Mano, gracias, ahorita tú. Mira esto. No, no, no. No, tranquila. Amigo, una pregunta. Dime, por aquí es donde queda una zapatería cerca. Aquí se me dañó los zapateros. ¿Una qué? ¿Zapatería? ¿Una zapatería? Mira, mi madre. Tú estás viendo la casa es así que está allá. Baja la verdad. Bueno, a dos casas y pregunto al señor Toño Ahí está él Ahora sí vienen los chidos Eso no me lo esperaba ¿Pero qué ha pasado? Me enamoró, mija, mija Tú me enamoró Amigo, bueno Compa, disculpe, estoy perdido, bro ¿Dónde vive la señora María? La casa de las torturas, bro La compa, ella vive por aquí Usted puede llegar a la esquina y cuenta como cinco casas La sexta casa de una María, ahí llega Ella vive ahí, mi hermanito, ¿viste? ¡Vamos! Ey, ey, el paisano, ¿qué, vale? ¿Cómo así, vale? ¿Qué te pasa, vale? Ey, que me puso esta vaina ahí, vale ¿Qué vas a decir, hermano? Yo estoy cogiendo fresco aquí El paisano, mira ¿Qué es el único que está por ahí, vale? Bueno, amigo, una pregunta ¿Dónde puedo coger el bus que va directo para ahí un cabrón? En toda la esquina, allá la terminal ¿En toda la esquina? Sí, en la esquina, en la esquina ¡Está listo, bro, desgraciado! ¡Ai, bro, desgraciado! ¡Bien! ¡VAMOS! La pregunta, ¿tu viste que me pusiste esta rosada? Me dije todo mojado Si distes a ti mojado, mi hermanito En toda la cara y todo Usted es tu bril Usted es tu bril esto qué va a hacer mi hermano yo estoy pasando mi barra aquí compa amigo disculpe brother donde queda una farmacia por aquí cerca mi hermano en la esquina mi hermano este va derechito por aquí enseguida y está enseguida y ahí en la farmacia mi hermano ya listo amigo ya cayó esto que es a para hoy ¡Suscríbete al canal!